ya acabaste de comer? ya acabé yo te iba a decir que jugáramos te doy $20 a alguien tú me das a mi $20 y me acabo rápido el chile o tú? o sea, a ver quién sacaba primero el chile sabe Simón los $20 eh? dos, tres no te va a durar en la boca, acabatelo miren, sabe el huevo ay no mames mira, 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 mira pero para qué que pellizcas los huevos para que vean el fuego de mis ojos mami, está bien picosa madre que chingue